...que se han reducido las pensiones de forma drástica. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono... ...a don Roberto Centeno, alias Centenator. ¿Cómo está don Roberto? Muy bien, aquí ya aprovechando un poco de la desconexión. Ya aprovechando, ya veo que está todo esté tomando... ...ya tiene color de dar paseos... ...pero tenga usted mucho cuidado con esos paseos, a ver dónde se mete. Ya, ya. Don Roberto, según esta información nos están diciendo... ...que hay 59.000 pensiones menos... ...y según el momo que hay ya 43.000 muertos por el coronavirus. Usted, según su información, ¿cuál es el número de muertos... ...que tenemos actualmente y que el señor Simón, pues lógicamente... ...un día dice que hay 28.000 muertos, otros 26.000... ...se inventan las cifras, luego lo cambia, lo varía. ¿Qué datos tiene usted? Bueno, lo que dice el señor Simón, que es un auténtico payaso... ...nos está engañando a los españoles, pero además que ni lo sabe hacer... ...no hay por dónde cogerlo. Vamos a ver, la cifra del momo es una aproximación... ...pero sin embargo, la publicación por la seguridad social de las personas que han causado baja en los tres meses de enero a abril... ...que es la única estadística económica exacta que se publica en España... ...permite calcular con cifras oficiales, ojo, y con una precisión milimétrica... ...el número de muertos reales de la pandemia del coronavirus. Este gobierno de trileros, matones y analfabetos está haciendo todo lo que puede por ocultar la realidad al desinformado pueblo español... ...y a la comunidad internacional. Como media, en el año 2019 y en enero de 2020, el incremento, que es lo normal, es de ocho mil personas mes en alta. Entonces, la baja total, sumando los cuarenta y cinco mil que ha bajado, más los ocho mil que tendría que haber subido multiplicado por tres, porque son tres meses... ...nos da sesenta y nueve mil personas, que son todos los fallecimientos adicionales a los habituales e imputables exclusivamente al coronavirus. Pero es que, además, existe un quince por ciento de personas mayores de sesenta y cinco años que no cobran presión alguna... ...y, por lo tanto, no están en las estadísticas de perceptores de la seguridad social, porque no han cotizado nunca, esencialmente, mujeres. Suponiendo una tasa de mortalidad análoga al ochenta y cinco por ciento restante, que es una hipótesis perfectamente válida... ...habría que sumarle diez mil personas más al número de fallecimientos. Total, setenta y nueve mil. Y suma y sigue. Este colectivo, el de mayores de sesenta y cinco años, constituye el noventa por ciento de los muertos. Por lo que el número total en este periodo de tres meses es de setenta y nueve mil dividido por cero nueve. O sea, ochenta y ocho mil en tres meses. O, si se lo prefiere, veintinueve mil al mes. Si suponemos que el mes de mayo sea solo la cuarta parte, fíjate, solo la cuarta parte, tendríamos noventa y cinco mil muertos por el coronavirus en cuatro meses. Una cifra pavorosa que supone más que todos los muertos en combate durante la guerra civil. Y consecuencia de la irresponsabilidad de estos incompetentes absolutos, que son la chusma socialcomunista que nos desgobierna. Y, como he dicho al principio, estas cifras son indiscutibles porque proceden de las estadísticas más fiables del país. Es un auténtico genocidio por lo que Sánchez y sus secuaces deberán pagar algún día. Pero esto no ha sido todo. Al principio, este gobierno, esto es solo el principio, quiero decir, porque este gobierno de trileros y analfabetos nos llevará a la miseria y al hambre a millones de familias por su desastrosa gestión. Y el 90% de los españoles verá seriamente reducida su renta disponible. La noticia el jueves pasado de que el dinero de Europa lo van a emplear en la transición ecológica, la conectividad digital o el pacto por la ciencia, da idea de lo que esta chusma va a hacer con España. Y mira, para terminar, se aplica en este caso a esta chusma la famosa frase de Ernest Hemingway sobre el caso de España. Cuando decía en su famosa novela sobre la guerra civil, no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Es decir, la gente nos preocupamos mucho de los muertos, pero ahora tenemos que empezar a ocuparlos de los vivos. Y los vivos van a ser por millones que se los van a llevar por delante esta chusma. Que la señora vicepresidenta económica nos diga que el dinero de la Unión Europea lo van a gastar en competitividad digital, en transición ecológica y en pacto para la ciencia, da una idea de lo que nos espera. Nos van a llevar al desastre mayor de toda la Unión Europea y de toda la OCDE. Pues ahí queda su predicción, don Roberto. Es espeluznante, esos 95.000 muertos que está ocultando este gobierno, el gobierno de España, según como usted muy bien ha contado. Y sobre todo, pues muy lamentable que le den el dinero a esta gente porque al final lo repartirán entre amiguetes. ¡Don Roberto Centeno! ¡Cuídese usted muchísimo! Muchas gracias. Echamos mucho de menos aquí en el plató. Pues cuando quieras, ya paso por ahí. Un fuerte abrazo, amigos. Y nos vamos a ir a publicidad. Nos vamos a ir a publicidad, pero después...